A lo largo de los años, hemos renovado nuestro sitio web pensando en satisfacer tus necesidades y llegar a más colombianos. Próximamente tendrás una nueva experiencia en nuestro portal web. Encontrarás información de todos los productos vigilados por el instituto. De acuerdo a lo que quieras consultar, ya sea cómo realizar su comercialización, qué vigila el INVIMA o cómo son los procesos de sanción del producto de tu interés. Además, encontrarás recomendaciones para el uso y consumo seguro de los productos que hacen parte de tu vida diaria y la de tu familia. Si eres empresario o emprendedor, podrás mantenerte actualizado con información veraz y útil para que tu negocio crezca. Si eres profesional de la salud, podrás consultar consejos para tu trabajo diario. Además, tendrás fácil acceso a INVIMA un clic, trámites en línea, consultar el registro sanitario, estado de trámite y otros. Podrás buscar la información más fácilmente. Y lo mejor de todo, todos podrán acceder en su celular o tablet, cuando quieran, en cualquier lugar. Muy pronto podrás hacer parte de esta nueva experiencia. INVIMA. Más accesible. Más fácil. Más interactivo. INVIMA. Ms. Más accesible. Gracias por ver el video.